...baste una aldea tú solo. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Oh, eh, eh... ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¡Oh! ¡Padre mío! ¡Él es el Príncipe Fachada, el famoso aventurero! ¡Aventurero! ¡Aventurero! No teníamos a uno de esos por aquí. Bueno, claro que está Link. Aunque no está al nivel del príncipe, el Príncipe Fachada es maravilloso. Por favor, yo no diría eso. Pero yo sí. Bueno, si tú insistes. ¿Dónde está Link, por cierto? ¿Quién? No lo entiendo. Es como si Zelda ya no supiera que existo. ¡Hola, Link! Te traje una toalla limpia. Muchas gracias. ¡Ay! Adita, sal de aquí. Me estoy bañando. No sé. Te ves bien. ¿Te tallo la espalda? ¡No! Yo puedo solo. ¿Trajiste la ropa que te pedí? Sí la traje. Pero creo que cometes un error, Link. Si Zelda quiere un Príncipe, le daré un Príncipe. ¡Ah! Zelda es una tonta. A mí me gustas tal como eres. Especialmente en este momento. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Deja que me bañe en paz! ¿Seguro que no quieres que te ayude? Así que, después de que derroté a los 50 monstruos, puse toda mi atención en el malvado Ganon. ¿Has peleado con Ganon? Claro que sí. Y además yo le di una gran lección. ¡Hola a todos! Contando mentiras, ¿eh? ¿Les importa si los acompaño? ¡Link! ¿Qué te pusiste? ¡Ah! ¿Estos harapos? Los tengo desde hace... ¡Ay! 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 Pero, ¿qué fue lo que le pasó a Link? ¡Link! ¡Se rió! ¡Se rió de mí! ¡No puede ser! ¡Tranquilízate, Link! Te veías un poco gracioso. Pero, de una forma agradable. En serio. ¿Sabes? Estoy segura de que Zelda no quiso... ¡No quiero sermones, Hadita! ¡Yo me voy! Si Zelda quiere que protejan a la Trifuerza, su príncipe Fanfarrón puede hacerlo. ¡Yo me voy de aquí! ¡Link! ¡Hasta luego, Hadita! ¡Vámonos de aquí, Katherine. ¡Este lugar me enferma! ¡Sí! ¡Como lo había pensado! ¡Eso deja solo al príncipe! ¡Yo sé cómo manejar a ese vanidoso Fanfarrón! ¡Vayan a traer a la Princesa Zelda! ¡Ahora! Y cuando desapareció la última criatura, me di cuenta de que había salvado a todo el pueblo. ¡Vaya! ¡Eres maravilloso! ¡Cierto! Pero tú también eres maravillosa, mi hermosa Princesa Zelda. ¡Ah! 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 Está en problemas. Yo... Bueno... Diablos. Soy un tonto. ¡Suéltame, boca de pescado! ¡Celda! ¡Ayúdame! ¡Voy, princesa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lodo! No, ahí no puedo entrar. Tengo una gran reputación que cuidar. ¡Auxilio! ¡Ayúdame, príncipe! ¡Azango! Lo siento, princesa. No podré. Perdona. Comprende. Este es mi uniforme de héroe. Y nosotros, los héroes, no podemos ensuciarnos. ¿Qué dices? ¡Eres un torpe inútil! Yo sabía que ese panfarrón vanidoso nunca entraría al lado. Le preocupa más su ropa que la princesa. ¡La victoria es mía! ¡Abran la puerta del pantano! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Lo siento, princesa, pero no puedo ayudarte. Tal vez en otra ocasión. Te deseo suerte y hablo en serio. ¡En serio! ¡Resiste, Zelda! ¿A dónde crees que vas, Zola? No vale la pena salvarla, pero lo haré. ¡Así lo quisiste! ¡Toma esto! Muchas gracias, Link. Aunque mi vestido... Este es un trabajo sucio, princesa, pero alguien tiene que hacerlo. Me alegra que hayas sido tú. ¡Zelda! Estás a salvo. Me da mucho gusto. ¡En serio! Yo mismo lo hubiera hecho, pero ya sabes cómo es esto. ¿Tú? ¡Oh! Así me gustan las chicas, princesa. Bésame. No, estás muy sucio. ¿Tú también? No importa. No. ¡Ah, vamos, princesa!